Uno de los conceptos importantes que tenemos que analizar cuando resolvamos problemas dinámicos son los diagramas del cuerpo libre y hay una pregunta que siempre se acostumbra a decir o se la plantea algo como la siguiente expresión la normal es igual al peso cuando se cumple que la normal es igual al peso cuando usted está resolviendo problemas de dinámica este esta expresión que ustedes van aquí en realidad es poco probable que ocurra casi nunca ocurre por ejemplo voy a ponerles el caso básico caso cero donde ustedes tienen un bloque y está sobre una superficie horizontal en el diagrama de cuerpo libre de ese bloque digamos que este reposo no ocurre entonces debería graficar el peso que es la fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre el bloque y la normal que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque perpendicular a la superficie nosotros venimos y decimos la normal es igual al peso en este caso y nosotros tendemos a decir que sí lo cual no es correcto entonces si ustedes plantean la ecuación de sumatoria de fuerzas en y sumatoria de fuerzas en y igual a cero que haría positivo hacia arriba y esto nos diría que la normal menos el doble b es igual a cero la normal es igual a doble b y ustedes dicen bueno pero esta ecuación me está diciendo que la normal es igual al peso no esta ecuación lo que me está diciendo es que la magnitud de la normal es igual a la magnitud del vector peso estos dos vectores nunca van a ser iguales porque porque el un vector va hacia arriba y el otro vector va hacia abajo entonces lo que son al fin de cuentas es que la magnitud de la normal es igual a la magnitud del peso eso sí puede ocurrir en este sistema porque se encuentra en equilibrio y es un caso puntual no siempre va a ocurrir eso por ejemplo si ustedes tienen el mismo bloque inicialmente ustedes tendrían el mismo diagrama vamos a poner tendrían el peso vertical hacia abajo el peso del bloque y la normal perpendicular hacia arriba si ustedes vienen y de repente con una mano empujan aquí si ustedes vienen con la mano y empujan aquí hacia abajo una fuerza de efecto externa esta normal en realidad lo que va a hacer es incrementar la normal incrementa incrementa porque debe mantenerse en equilibrio incrementa para mantenerse en equilibrio y entonces va a ser diferente y aquí definitivamente la más ni siquiera esto acá se cumple ni siquiera la magnitud de la normal es igual a la magnitud del peso porque ahora incluso va a ser en magnitud mayor para este caso la magnitud de la normal es mayor que la magnitud del peso de hecho numéricamente hablando podrían ser una relación que la normal es aproximadamente igual de acuerdo a este problema porque se encuentra en equilibrio a doble a f más w en magnitud es lo que estamos hablando entonces esto va a ser importante cuando ustedes hagan el diagrama de cuerpo libre de los del sistema entonces diagramas de cuerpo libre parte fundamental de las leyes de newton y así mismo por ejemplo si ustedes quieren hacer el diagrama de cuerpo libre de este objeto tienen una pared una pared lisa vamos a poner no hay fricción y aquí ustedes tienen un bloque entonces otro de los errores que sabemos cometer es decir que la normal está en la dirección del peso o está contraria al peso y no porque para este ejemplo que les estoy poniendo el peso va vertical hacia abajo como siempre hacia el centro del planeta tierra y aquí la normal iría perpendicular a la superficie de contacto en este caso la normal debería ser así obviamente para que ese bloque se sostenga ahí tienen que haber otras fuerzas externas que estén relacionadas pero en este caso la normal que sería perpendicular a la superficie de contacto aquí debería haber otra fuerza que sostenga el bloque a la pared hay problemas donde el bloque está en un plano inclinado y ahí tienen que saber cómo se descompone W en mi canal de YouTube van a encontrar algunos videos de dinámica donde se descomponen esas fuerzas 9 la ya la